DJ Pitín, Puerto Deseado, Santa Cruz, Patagonia, Argentina El paraíso nos dejó y ahora tu recuerdo me hace sobre el corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves, ya fuiste nada más, quisiste renunciar a qué me Y cómo dueles, ya más pienso en ti, de lo que perdí Quisiera evitar haberte perdido muerte, habrá perderte y me dueles Cómo dueles Y sin aviso nuestro paradiso nos cerró y ahora tu recuerdo me hace sobre el corazón Si me preguntaron si eras mi gran amor yo les dije si el amor de mi vida Gracias por quererme como yo te quiero No me vio sin ti y no te exagero Si a lo mejor nada es perfecto, pero se soluciona Tan besos igual te hago enojar, hasta a veces llorar Sabes que te amo, quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer, te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte, un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía No te he echado de menos esta invierno 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 Pues te fuiste para siempre de mi lado Pues se fuiste para siempre de mi lado No sé por qué me aferro, si me hundo el dolor Tan piso en nuestro cielo, como también mi corazón Y hasta parece que lo hice todo en vano Si sabes hombra de tu amor, que me persigue a dónde voy Y por si no recuerdas me dijiste que me amabas Y por si no recuerdas fuimos fuego y fuimos llama Y por si no recuerdas sus abrazos eran míos Y por si no recuerdas te llené cada vacío Y por si no recuerdas te diré Que aún te necesito Y por si no recuerdas me dijiste que me amabas Y por si no recuerdas te llené cada vacío Y por si no recuerdas te llené cada vacío Y por si no recuerdas te llené cada vacío Y por si no recuerdas te llenéis cada vacío Y por si no recuerdas escampado Y por si no recuerdas sus fenómenes Fíjame caídas seнит. Y por si no recuerdas la forma de querer Antes de olvidar quisiera sonarte una vez más sin soñarte Antes del libro cerrar quisiera contarte no me gustó su final Antes Con cariño y con recuerdo para vos, Francisco Yarso ¿Quién te dijo que yo me olvidé de ti? Cuando duermo tranquilo y jamás sueño contigo Nunca pase de todo, ¿Quién te dijo eso? Si cuando el cielo se enfrece viene vestida de lluvia y cuando el sol desaparece llegas La clara de la luna ¿Quién te dijo que yo ya no pienso en ti? Es historia pasada, el amor que me daban Nunca pase de todo, ¿Quién te dijo eso? Si cuando el viento no te lo gritos reconozco tus palabras Y cuando el fuego va apagándose tu cuerpo se me escapa ¿Quién te dijo que yo ya no pienso en ti? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que yo ya no pienso en ti? Si me queda una casa vacía Si me falta un pedazo de cielo No me pidas perdón porque voy a caer No me inventes mentiras que voy a creer No me hagas con cara de arrepentida La verdad tengo miedo que me hagas volver No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos Y armar ese amor de cabezas y mi corazón en pedazos No me pidas perdón porque corro el peligro Que si te perdone y no quiero hacerlo No me pidas perdón porque la niña se acaba en el tuyo El deseo me hará dejar tu blusa un segundo y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos No me pidas perdón por favor te suplico Porque existe el riesgo que pueda perdonarte No puedo llamar amiga porque no sé si sea lo correcto Los amigos no se besen con tanta ansiedad Los amigos no juegan en la intimidad Dime que soy para ti porque creo que no me está quedando claro Un día me presentes como un buen amigo Si al otro me besas me dices te amo ¿Entonces qué somos? Si se recorrí con mis manos tu dulce piel ¿Entonces qué somos? Si entre tú y yo no hay nada por conocer ¿Entonces qué somos? Tu amigo hace tiempo que ya lo dejé de ser Tú dime que somos porque francamente te juro que no lo sé Solamente voy y paso a él Tu vida sufriré Solo lo evité y como nunca me enamoré ¿Entonces qué somos? ¿Entonces qué somos? Si se recorrí con mis manos tu dulce piel ¿Entonces qué somos? Si entre tú y yo no hay nada por conocer ¿Entonces qué somos? ¿Entonces qué somos? Tu amigo hace tiempo que ya lo dejé de ser Tú dime que somos porque francamente te juro que no lo sé Yo solamente voy, te paso en tu vida, sufriré Yo solo lo evité y como nunca me enamoré Yo solo lo evité y como nunca Yo que siempre defendí que era una tonquería Y yo que tan decepcionado estaba del amor Tú viniste a hacerme ver lo que yo no quería Hoy mi pasado solo hacía una lección No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas O si no tienes la menor idea te lo explicaré Contigo sí me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano Cosiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo sin nervios y en años Ahora amándote Contigo sí me perdería en cualquier laberinto Contigo no le tengo miedo si no es de tu mano Contigo queda más que claro que Dios me escuchó Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase, siempre dormiremos juntos Contigo sin medio hace mil años Aún amando que no leo Y si te escribo una canción Para decirte que te amo Y confesar lo que no puedo Para quitarme de este enredo Es que no falta de intención Lo que me sobra es corazón Pero este miedo te acurrará Frente a la duda me apuñará Será que tú no sientes lo mismo por mí Y tengo tanto miedo de morir Cuando lo escuche de tus labios Será que solo encuentro de aspiración Que se ha inventado mi imaginación Para exigirte entre mis brazos Será que tú no sientes como yo Pero no encuentras la ocasión Para entregarme el corazón Para vos Puedo abrazar tu alma entera Quiero aferrar a nuestra verdad Dime cómo hago para respirar Dime cómo hago para respirar Dime cómo hago para hablar Dime cómo hago para respirar Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin voy a amarte Cuando yo regrese por ti Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin voy a amarte Llegas cuando no creía nada Como luz de madrugadas Cuando llegas y me refugio en ti Y así vas cubriendo el frío con amor Vas haciéndome sentir mejor Porque llegas encendiendo el corazón Así es que mi alma sienta amor de reno Así es que a tu lado ya no sienta miedo Así es que me entregue tu cada latido Quiero que deje un segundo sin estar contigo Así es que mi corazón ya no esté ciego Porque puedo dar en ti que es tu amor sincero Así es que te quiero más, un poco más Y así te quiero más de lo que ya te quiero Así es que mi alma sienta amor de nuevo Así es que a tu lado ya no sienta miedo Así es que me entregue tu cada latido Pero que deje un segundo sin estar contigo Así es que mi corazón ya no esté ciego Porque puedo dar en ti que es tu amor sincero Así es que te quiero más, un poco más Y así te quiero más De lo que ya te quiero más No te esperaba más Que hubiera alguien cuidándome el corazón Que tus caricias ya no fueran importantes Que he aprendido a olvidarme de tu amor No te esperabas Que ya mi boca no extrañarán tu sabor Que mi memoria ya no pueda recordarte Porque conmigo tengo alguien mucho mejor No te esperabas Que por fin pude arrancarte corazón Que por fin pude arrancarte corazón Que por fin pude arrancarte corazón Hoy me duele saber que esto sigue igual Y no entiendo cómo hacer para olvidar Que éramos felices Todo era perfecto Tú sigues tan presente aunque no estés aquí Tú tienes la magia que me hace feliz El poder parar y guiarme el sufrimiento Enseñame a vivir sin ti Hoy no te lajes más a mí Que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia Se vuelve de hielo Enseñame a vivir sin ti Hoy no te lajes más a mí Que mi corazón en tu ausencia Es un mundo que no viene siendo ¡Varoguito y sublote! ¡Súbale! ¡Súbale! Enseñame a vivir sin ti Hoy no te lajes más a mí Que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia Se vuelve de hielo Enseñame a vivir sin ti Hoy no te lajes más a mí Que mi corazón en tu ausencia Es un mundo que no viene siendo No 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 Gracias por ver el video 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 Si amas como te amo a ti Cuando amas a alguien No, no